Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 9 Pro vs al Honor 20, entonces comencemos. INTRO Antes de seguir con el video te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora si continuemos. El elemento de diseño más distintivo y diferente que tiene este Redmi Note 9 Pro tiene que ser el panel posterior del teléfono. Atrás quedó el degradado y en su lugar obtienes un panel muy brillante con protección Gorilla Glass 5. Por supuesto, esto lo convierte en un imán de huellas dactilares y rasguños, así que mi recomendación es una funda protectora para evitar cualquier inconveniente. Una gran variante en este dispositivo es el cambio a un lector de huellas digitales montado lateralmente. Este está integrado en la tecla de encendido, y a pesar de que en el pasado me topé con unos sensores que en esta posición son algo decepcionantes, este Redmi Note 9 Pro es extremadamente rápido para desbloquear el teléfono. El botón está colocado intuitivamente y es muy fácil de alcanzar, incluso con una sola mano. Sin embargo, lo que no es tan intuitivo es el control de volumen no segmentado. Se coloca demasiado arriba, por lo que alcanzarlo es casi imposible sin agarrar el teléfono con las dos manos o moverlo torpemente. En la parte inferior tenemos el altavoz, un micrófono, el puerto USB tipo C y el tan aclamado jack de 3.5 milímetros, el cual está en vía de extinción por si no te habías dado cuenta. La sensación en mano no es tan agradable para su gran tamaño, pero tampoco es decepcionante, yo diría que terminas acostumbrándote. Eso sí, es de recalcar que este dispositivo es más pesado que otros de su misma gama. Si lo vemos de frente, podemos apreciar que tiene unos marcos agradecidos y delgados, menos en el borde inferior, que es un poco más ancho, además de tener un agujero en la parte central donde se ubica el sensor para su cámara frontal, el cual debo reconocer me agrada más que el notch que nos ocupaba más espacio. En sus dimensiones tenemos 165.8 x 76.7 x 8.8 mm de grosor y un peso de 209 gramos. El diseño es uno de los puntos destacados del Honor 20, y es que el terminal se mete de lleno a la tendencia de toda pantalla, apostando por una especie de agujero en la esquina superior izquierda donde alojará la cámara frontal, logrando así la eliminación del tan odiado notch. El trabajo de compactación es excelente y consigue que el tamaño total resulte sorprendentemente compacto para llevar una pantalla de más de 6 pulgadas. Además, el uso de plástico hace que sea bastante ligero, lo que facilita todavía más su uso. Este terminal no se libra del problema del marco inferior, el cual es más ancho que el resto, pero a pesar de este detalle tiene un diseño bastante elegante. Algo para tener en cuenta es que este dispositivo no posee resistencia al agua, así que debes tener especial cuidado con esto. En su parte posterior tendremos que su acabado superficial logra crear un doble reflejo que no pasa desapercibido. En el Honor 20 tendremos que el botón de control de volumen y el lector de huellas se encuentre en su lateral derecho, punto que debemos resaltar pues el dispositivo modifica radicalmente la ubicación de su sensor, si lo comparamos con referencias anteriores claro está. La rapidez de respuesta y la precisión al identificarnos es lo que más sorprende, literalmente apenas hay que rozarlo para que desbloquee. Siento que este lector de huellas en la posición lateral es incómodo y tardarás un par de días en acostumbrarte a ello, además este sensor es tan sensible que a veces se ha desbloqueado el móvil sin querer, incluso llevándolo en el bolsillo. Otro fallo de diseño importante es que el dispositivo elimina el conector jack de 3.5 milímetros para los auriculares, que pese a las muchas quejas de los usuarios sigue siendo una de las nuevas normas entre los teléfonos más recientes. Por suerte el teléfono incluirá en la caja un pequeño adaptador, por lo que podremos seguir haciendo uso de nuestros auriculares con un molesto accesorio. Sumado a esto, algo positivo es que el terminal cuenta con un puerto USB tipo C en la parte inferior junto a su altavoz que funciona adecuadamente. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.3 x 74 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. PROCESADOR En esta oportunidad el Redmi Note 9 Pro contará con el procesador Snapdragon 720G Octa-Core que corre a 2.3 GHz, cambiando del chip MediaTek que tenía en su versión anterior, es decir el Redmi Note 8 Pro. Con este cambio varía un poco su rendimiento, ya que según AnTuTu el procesador de su antecesor era mejor. Este procesador del Redmi Note 9 Pro es acompañado de una GPU Adreno 618. En términos de rendimiento en el día a día, con un uso normal es más que suficiente, las transiciones entre aplicaciones es bastante buena y casi no tiene lag ni ralentización de ningún tipo, e incluso cuando tienes más de cuatro aplicaciones abiertas en la multitarea. En juegos o títulos exigentes, ya sea PuffMobile, Free Fire o el de tu preferencia, el dispositivo logró ejecutarse con las gráficas altas. Tiene un buen desempeño, pero en esta configuración muy de vez en cuando te toparás con cierta caída en fotogramas por segundo, así que lo recomendable es que si deseas jugar un rato, cierres todas las aplicaciones y dejes solo abierta la del juego. De esta forma evitarás que aparezca este pequeño percance. Se calienta si juegas mucho tiempo, no es una temperatura demasiado elevada o por lo menos para mí no fue incómodo para seguir jugando un rato. Otra de las características más destacables del Honor 20 es la inclusión del procesador Kirin 980 de 7nm, que con ocho núcleos y una velocidad máxima de 2.6GHz se establece como uno de los procesadores más potentes de Huawei. A esto hay que sumarle el acompañamiento de una GPU Mali-G76 que de nuevo contará con la ya recurrente opción de mejora de rendimiento mediante la tecnología Turbo 3 de Honor. En cuanto al desempeño general del terminal, este anda más que sobrado. Lejos quedaron los días en los que las interfaces de Android mostraron un lag apreciable, pues los menús de este Honor se mueven muy bien. Ya en aplicaciones cotidianas como Whatsapp, procesador de texto, entre otros, funcionará de la mejor manera posible. Además, con los juegos más demandantes como PUBG Mobile o el Asphalt 9, aun teniendo los gráficos en buen nivel, funcionan adecuadamente. Se calienta un poco, pero nada preocupante. ALGO Algo gratificante de este terminal Redmi Note 9 Pro es su gran batería de 5.020 mAh de capacidad, que viene acompañado de un buen cargador que permite carga rápida de 30W. Te da unos tiempos bastante buenos, superando incluso a otros de su competencia. La autonomía del dispositivo en pruebas de pantalla activa con un brillo máximo fue de 11 horas, casi exactamente la misma que arrojó el Redmi Note 9, siendo este un terminal inferior, pero que lleva la misma batería. Esta autonomía es más que suficiente para pasar del día de uso e incluso llegar al segundo con bastante carga, con un uso normal, navegando, revisando correo, redes sociales, etc. Pero si te vas a poner a jugar todo el día, obviamente eso va a caer de gran medida, ya que con esas configuraciones utiliza casi todos los recursos del terminal y por ende menos autonomía. Este es un apartado que saca la cara por los celulares de Xiaomi, ya que solo he visto este tipo de capacidades en esta empresa y en Samsung. La batería del Honor 20 se quedará en 3.750 mAh, una cifra que no logra superar la barrera de los 4.000 mAh donde se han dirigido muchos de sus rivales más directos. Además juega con la ventaja de que su pantalla Full HD no consume mucho de su batería. En el día a día conseguimos llegar al final de la jornada y es posible estirar la carga al día y medio sin demasiado esfuerzo. Pero en periodos de uso más intenso tuvimos que conectar el dispositivo al tomacorriente en la noche, pero en ningún caso me ha dejado tirado a mitad del día. Según los datos de uso, el tiempo de pantalla estará en torno a las 5 horas. Con respecto a la carga, el Honor 20 viene con cargador rápido integrado y va bastante bien. En nuestras pruebas con 30 minutos de carga hemos llegado al 55% y para alcanzar la carga completa hay que esperar 1 hora y 10 minutos aproximadamente. PERSONALIZACION El Redmi Note 9 Pro cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles. Protegidos con Gorilla Glass 5. El panel es correcto en cuanto a contrastes y ángulos de visión, sin que haya problemas de visualización en ninguna situación. Hablando del aprovechamiento del frontal, en este caso vemos que la pantalla ocupa un 84.6% del mismo, lo cual no está mal para un móvil de gama media, teniendo en cuenta que los marcos laterales y superior son relativamente delgados y que posee un agujero central que guarda la cámara frontal. El brillo máximo es de 450 nits, con lo cual hemos echado en falta un poco más de intensidad cuando estamos en exteriores, pero que en interiores la cosa cambia, ya que el ajuste de brillo automático queda demasiado alto y podría corregirse para que mejores el ahorro energético. Este panel pese a no ser AMOLED me gustó, ya que te brinda colores interesantes no tan saturados ni tampoco tan fríos ni cálidos, aunque si lo consideras de esta forma puedes modificarlo directamente en la configuración de su panel. En el Honor 20 nos encontraremos con una gran pantalla de 6.26 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 y una densidad de 412 píxeles, además de tener un diseño full view con una característica de pantalla cuerpo de hasta 91.7%. Todo ello gracias a unos biseles laterales y superior muy delgados, solo perturbados por un pequeño marco en la parte inferior y en la inclusión de un pequeño orificio de 4.5 mm situado en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde se alojará la cámara frontal. Con respecto a la experiencia visual, debemos decir que la pantalla del Honor 20 cumple con lo necesario. No es AMOLED ni tiene resolución Quad HD, pero ofrece una nitidez más que suficiente y el nivel de brillo permite la visualización en exteriores sin problema. Con todo esto no deja de ser uno de los apartados donde se han aplicado los recortes necesarios para poder ajustar su precio. Este terminal también permite ajustar la temperatura, cambiar la resolución entre el HD plus o Full HD plus y ocultar el agujero de la cámara frontal, oscureciendo la parte superior de la pantalla. PANTALLA El Redmi Note 9 Pro continúa con una configuración de cámara cuádruple que incluye un sensor ultra amplio de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles así como un sensor macro de 5, bastante cuestionable, estos dos últimos con una apertura focal 2.4. El tirador principal esta vez sin embargo es un sensor Samsung de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8. Con estas cámaras puedes obtener unas instantáneas buenas, me agradaron bastante porque superaron mis expectativas, la mayoría de las veces la temperatura del color y el balance de blanco son precisos, lo cual es muy bueno en una fotografía. El rango dinámico tampoco es tan malo, pero no todos los detalles se retienen en las sombras. Sin embargo, hay una cierta suavidad en las imágenes capturadas con este terminal, pero faltan detalles a nivel de superficie en muchas imágenes. Aunque debemos reconocer que en algunas tomas se puede apreciar mucho ruido, que es notable al acercar las fotografías. Mientras tanto, Xiaomi ha hecho un trabajo particularmente bueno al optimizar el modo retrato, y el teléfono hace un trabajo fantástico en la detección de bordes, creando un desenfoque de aspecto natural. Sin embargo, el modo nocturno es donde el Redmi Note 9 Pro se tambalea, pero no cae, ya que sus resultados me parecen correctos para su rango de precio. Realza los colores de la luz de cierta forma que agrada a simple vista, ya que tienes que ser muy detallado para apreciar los errores que presenta, que son muy pocos. Aun así, la imagen está lejos de ser digna de elogio, pues a pesar de que supero mis expectativas, está claro que no son los mejores sensores del mercado para la gama, e incluso el hardware de la competencia realme destruye al Note 9 Pro en este sentido. Por otro lado, la cámara frontal de 16 megapíxeles se comporta bien, nos brinda imágenes nítidas con un buen nivel de detalle, pero tampoco es de las mejores. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con un reconocimiento facial, que en esta oportunidad fue más preciso que en el Redmi Note 9, aunque sigue siendo algo por mejorar por parte de esta compañía. El Honor 20 contará con la configuración cuádruple para las cámaras, un sensor principal Sony de 48 megapíxeles con apertura focal f1.8, una lente gran angular de 16 megapíxeles con apertura focal f2.2, un sensor teleobjetivo de 2 megapíxeles con apertura focal f2.4 y una lente para capturas macro de 2 megapíxeles con igual apertura focal f2.4. Y es que el punto fuerte de estos teléfonos es sin duda su potencia de captura de imágenes, aumentada por el uso de una potente inteligencia artificial. El módulo de la cámara sobresale un poco en el chasis, no demasiado pero sí suficiente para que el móvil quede algo torcido al colocarlo en la mesa y que de paso se arañe un poco. En cuanto a la cámara frontal, contaremos con una potente lente de 32 megapíxeles con apertura focal f2.0, que se sitúa dentro de un pequeño orificio de 4.5 milímetros situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Así pues, los resultados de las cámaras traseras resultan en una combinación de pequeños aciertos y errores. Y es que pese a contar con una lente de 48 megapíxeles, en muchas ocasiones no logra un resultado tan bueno como el esperado. Sin embargo, si bien los resultados nos dejaran unas impresionantes imágenes de hasta 3000 x 4000 píxeles con un gran margen para ampliar las fotografías al exportarlas a un ordenador, si utilizamos el zoom del teléfono para tomar las capturas, nos encontraremos con muchos recortes modificados gracias a su procesamiento. Algo que también pasa con la lente para macros, cuyas fotografías nos muestran en algunas ocasiones una resolución menor. Por último, las cámaras traseras del Honor 20 cuentan con la capacidad de grabar videos de hasta 1080 a 60 fotogramas por segundo o hasta los 4K y 30 fotogramas por segundo. Ambos respaldados en esta ocasión por una estabilización de software que nos dejará unos resultados de aspecto profesional. Y para finalizar tenemos que el terminal cuenta con un reconocimiento facial que funciona adecuadamente, tal como es costumbre en terminales fabricados por Huawei. PERSONALIZACION Para el Redmi Note 9 Pro nos toparemos con dos versiones de 4 y 6GB, aunque es más fácil encontrar su versión de 6 o bueno por lo menos en Colombia Para el Honor 20 nos toparemos con una única versión de 6GB. PERSONALIZACION En el Redmi Note 9 Pro contaremos con dos versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Honor 20 al igual que en su RAM contaremos con una única versión de 128GB que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD. DISEÑO El Redmi Note 9 Pro le gana al Honor 20 en Diseño, batería, pantalla, ram, almacenamiento y precio. Por su parte el Honor 20 le gana ampliamente al Redmi Note 9 Pro en los siguientes aspectos procesadores y cámara El Redmi Note 9 Pro nuevamente logra vencer en una comparativa y en esta oportunidad su víctima fue el Honor 20, quien solo pudo ganarle en lo que respecta a procesador y cámara, aspectos importantes, pero su rival se llevó todo lo demás, con lo cual deja una victoria bastante amplia. Aún sigo sorprendido con la autonomía del Redmi Note 9 Pro en cuanto a batería, creo que este es uno de los puntos más fuertes de este terminal. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos